Bien, Juanes, buenos días. Bueno, debido a la coyuntura que se nos pasan en este momento, nos hemos obligado a agradecer el trabajo virtual. La última vez que tuvimos clases, habíamos hablado acerca de los actores especiales y la resolución de conflictos. A ver, repasemos un poco acerca de qué entendemos por conflicto social, ¿correcto? Miren, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es empezar a definir qué es un conflicto social. Hay que recordar que en Perú, lamentablemente, en las últimas décadas, hemos empezado a tener muchos de los aspectos sociales en las dos partes de Perú, especialmente en las zonas indígenas y en la Amazonía peruana. Ahora, ¿qué es un conflicto social? Bueno, justamente aquí tenemos un punto en el texto que nos va a ayudar a entender un poco acerca de qué es un conflicto social. Es decir, un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo, en el cual los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas, que son en este caso los actores principales del conflicto, perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Y esa contradicción puede derivar en de eso. ¿Correcto? En las últimas décadas, hay un mencionado también que la crisis social, perdón, que el conflicto social tiene un nivel. El primer nivel es una fase temprana, donde las personas empiezan a generar sonrigen tropicuadas, hipómodas, y hacen puntos de manifestación. Luego viene la fase de escalamiento, donde ya las movimientos están aumentando. Luego tenemos la fase de crisis, donde ya la población, que incluso llega a manifestarse, de nuevo revista. No es realmente con la otra parte, sino incluso con las cosas del orden. Y como todo lo que he visto, hay un momento donde baja la violencia, pero a veces con consecuencias trajes. Como lo que hubo, por ejemplo, en el mes de diciembre de enero. Y ahí hay la fase de desescalamiento. Ahí justamente se aprovecha para poder iniciar el diálogo, un acuerdo entre las partes y el medidor que debería ser el Estado. Pero a veces, como había indicado en las oportunidades, el Estado llega a realizar dicho acuerdo ya con la fase de crisis y los desescalamientos. Por eso es que se debería dar ya en el diálogo de los casos de desescalamiento y lo guía en las cosas que están. Pero vemos que hay una clara ausencia del desescalamiento. Ahora bien, vamos a ver aquí. Continuamos. Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué tipo de conceptos podemos apreciar? Hay dos tipos, en realidad. Bueno, hay varias, pero me voy a encontrar en el texto anterior. Donde se enfoca básicamente en una de las otras en las cuales es la parte estructural. Pues había comentado que la parte estructural es algo permanente, difícil de cambiar. Por diversas razones, una de ellas tiene que dar un lugar con la ausencia del Estado. Aquí, claramente, mencionando por mí. El Estado no tiene una clara definición acerca del objetivo del conjunto. Todo se confundía en Lima. Lo centraliza, lamentablemente. Y otro aspecto importante es que les pido bastante los servicios básicos de la población. Por ejemplo, la educación, salud, vivienda y la cifra al agua. Porque lamentablemente hay muchas poblaciones de Nuestro Perú que no tienen una correcta distribución del cuidado cotidiano. Están también las causas sistemáticas del Estado, que son justamente a través de las causas estructurales. Acaso hay otras personas que no tienen una correcta distribución de Nuestro Perú que no tienen una correcta distribución. Y la mayoría no tienen una correcta distribución de Nuestro Perú que no tienen una correcta distribución de Nuestro Perú que no tienen una correcta distribución de Nuestro Perú. Y, por último, hay que recordar que esto de los precios ambientales, o perdón, precios oficiales, según en este caso, la defensoría del pueblo, son temas de precios ambientales. Y es un conflicto ambiental, que es un conflicto geográfico, que es un conflicto ambiental. Con la superproducción de intereses y el aprovechamiento, en este caso, de los recursos naturales, que lamentablemente los existentes hacen un impacto negativo a causa de la contaminación ambiental y que afectan tremendamente a la población pendiente. Otro tema, otro proceso social que también se ve bastante en el que se dice, por ejemplo, en el tema de las plantas, es que se produce cuando una campesina nativa sería afectada por alguna actividad, simplemente se debe desaceluzada. Por ejemplo, la contaminación de los ríos se la mete en la mente, y también se da por el conflicto del sistema laboral. Ahí se propuesta una demanda por mejoras materiales, como por ejemplo, el sector de los sueldos, el sector de los colegas que se fundaba en los ministerios y otras actividades importantes que no han buscado mejorar condiciones de vida. Y un mejor trato del trabajador, sobre todo en el mundo que termina en el formal campo, y por lo tanto, los casos mayores de los institutos sociales, que la mayoría de los institutos no se han aclarado. La aplicación de los institutos muy liberal y de los institutos de venta, que son los que los institutos, la verdad, no se han ocurrido. Ahora, este tema importante y dentro de lo que son los institutos ministeriales, están los asentos del gobierno nacional. Ahí aparece, pues, operar cuando las instituciones relacionadas con la prestación de servicios, porque también dice el hermano, pues, por ejemplo, es un colectivo de acuerdo a la ley, la aprobación de los institutos de venta, y el gobierno nacional. Estas instituciones juntan con la gestión. Están también frente a los pacientes del gobierno nacional. Esto ocurre, pues, cuando las autoridades racionales, el principio de la población de una región, que serán ministros de psicórdia, plenita, y se alicina, pues, por ejemplo, que en el caso, por forma de población, Y otro dato que es importante, y no solamente en las comunidades rurales, en las áreas también, en las comunidades rurales, 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 no tienen que vivir en las comunidades rurales, y esto también lo hemos planteado antes, cuáles son las causas, que son los que se definen por la humanidad rural. Bueno, entonces, acá ya, este tipo de conflicto social que se produce en el campo de la empresa territorial, en las comunidades rurales, y también en las comunidades rurales, en las comunidades rurales, y también en las comunidades rurales, en las comunidades rurales, en las comunidades rurales, organizadas rurales, en las comunidades rurales, en las comunidades rurales, y esto también lo que se marca de nuestro alumnado es el creador de unungeชfe, es decir, aquellas que participan directamente en el texto en muchos ejemplos, ¿no? como mencionamos aquí en el libro en las actividades que miran, las comunidades en fin, hay un instrumento entre ambos incluso el coche de suelo turano, que me repito, debía ser un negado no lo es que me cobran están por los actores centrales, son aquellos grupos que apoyan a una de las otras partes ahí por ejemplo tenemos los partidos políticos, la privilégia, los medios de comunicación que a veces siempre se parcializan para los sectores intercambiables y no dando violencia con su poder acción recuerden lo que pasó en diciembre de año, lo que voy a repetir, ¿no? los medios de comunicación llamaban a los dirigentes que elenquistas, un tipo de catalogándolos de colaboración por ejemplo, que obviamente no eran no eran, no eran, no eran, no eran, no eran de teoría calificativa pero bueno, como leen un determinado, un instrumento importante otro aspecto también, por categoría y esta es la red de los sectores intercambiables y todos los sectores intercambiables que son aquellos que dividen fictores intercambiables pero que también tienen un propósito de participación en ese conflicto aquí por ejemplo en las redes de el rondomino, en el momento en este tipo de organizaciones Aquí, por ejemplo, vemos algunos textos importantes de futuro que estamos analizando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico sobre la principal en el tema socioambiental, que es la más importante, ¿no? Y, por ejemplo, vemos el tema de la extorsión, la extorsión, el cambio de la extorsión, el cambio de la extorsión. Esto no va a ser la primera vez que va a ser una de estas situaciones. Tienen todos los textores también que se unen a este tipo de feministas y cortesas, porque, lamentablemente, en el Perú, una de las cosas que siempre están ideolando es que, lamentablemente, hay que manifestarse y, lamentablemente, contestarse a su presión para que el Estado pueda ser la misma persona que viene a la extorsión. Y, lamentablemente, esto no está ocurriendo, ¿cómo por eso? La actividad, chicos, ahora que vamos a desarrollar, por ejemplo, esta primera vez que ya les había mencionado, es la siguiente. Esta vez es un trabajo individual, se lo van a subir al Classroom. Y, lamentablemente, ya voy a compartir también el código para que ustedes puedan tener un trabajo y poder ser calificado y que me corresponda. ¿Sí? Voy a estar en su parte para poder ir en su sitio. Ya necesito para que ustedes puedan ver. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es lo que van a desarrollar en la ley. Claro, esto, vuelvo a repetir, que ya es un trabajo virtual, que es el objetivo que ya les he mencionado al inicio. Entonces, esto, es una situación que tiene que distinguir. Tanto la ficha de trabajo como el texto, te lo voy a enviar en clase para que lo descarguen y puedan leer. ¿Correcto? Y, obviamente, lo envíen. Yo, obviamente, lo he enseñado a la ficción, para que lo descarguen. Pero, ¿qué van a hacer? Primero, de esto, van a, ya le den al individuo, le den al individuo, le den al individuo, le den al individuo. ¿Sí? Que es lo que pasa, la defensa necesidad de las líneas que les presentan en el rio. Y, luego, van a responder, ¿no? ¿Entiendo después qué es bueno? Este tipo de efectos es el que va a hacer, les vamos, un tratamiento. Y, luego, van a responder a las líneas que tienen documentos. Y, luego, posteriormente, van a resolver. Así es, es una tarea en individuo. Por ejemplo, si hay un individuo, van a responder a las líneas interrogantes. Por ejemplo, que existe un problema ambiental, el político, claro, político, ¿cuál es? Y, luego, van a resolver este tipo de cuadro. No les van a establecer problemas. No les van a establecer problemas. No les van a establecer problemas políticos, sociales, ambientales, porque eso es lo que hacen, pero tienen que identificar los cada uno de ellos. Y, luego, tenemos aquí otro cuadro donde también nos dicen que tienen que identificar las consecuencias. No, de este problema. Están bien, igual. Políticas, comportamientos, etcétera. Porque recuerden que el propósito de la clase, como lo hemos tenido al inicio, era, primero, ver la facilitación del rol de los actores sociales y cómo poder resolver este conflicto. Recuerden la dinámica que hemos hecho en el anterior de la clase, que es el presente del año 80. Ahora, plasmarlo en el último momento del nivel inoculado. ¿Te acuerdas? Pero, básicamente, es como una actividad de hoy. Esto dejadme, esto ya me contó que a mí. Así que les espero que les realicen si es más bien que se les guste más poquito. Para que hoy no tengamos nuevas dificultades más grandes. Por favor, que les guste una carta para que... ...dance-se de un bien, el bienes, 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 el bienes. Nos esperamos de continuar en el próximo video. Que invitéis, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.